Barrera de Sol la empresa, encabezada por Alberto Balleres y por Javier Sordo, Alberto Balleres sabemos que, bueno, es de entre está en la lista dos o tres de los hombres más ricos de México, que en el aspecto taurino lleva todas las plazas de México importantes, le faltaba solamente la México, lleva Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, León, etcétera, muchas más en una empresa que se llama Espectaculos Taurinos de México ahora con esta empresa en sociedad con Javier Sordo, también es ganadero, tiene las ganaderías de Minahuapa ni Begoña, de mucho prestigio también se ha incustionado en el mérito español, haciendo empresa también con una ganadería de salduendo, en fin es muy taurino el señor Alberto Balleres que por fin se le hace estar encabezando la Plaza México, y por otro lado Javier Sordo también muy taurino el dueño de la ganadería de Shanghai, de mucho prestigio, las primeras ganaderías en México, un arquitecto muy reconocido, pues bueno dejan ya 25 años cuando el señor alemán le rentaba a Antonio Cosío y que dejó enfrente a Rafael Herrerías un empresario muy polémico que bueno, hay que dar sus 25 24, 25 años de gestión recordar que no es el más que más longevo hasta la Plaza de México antes estuvo Alfonso Gaona que estuvo alrededor de 40 años dirigiendo la Plaza de México ahora en el momento son 4 años lo que firman estos nuevos empresarios desearles mucha suerte ponen de gestor digamos el que va a dar la cara en la parte taurina el matador de toros de Mario Zulaica desearles muchísima suerte creo que es bueno para la fiesta ya tener claridad el miércoles hay una conferencia en prensa donde van a dar a conocer el plan de las novilladas que tienen que arrancar pues ya en cualquier momento y esperar que tengan un pie derecho con la temporada grande que iniciará seguramente en el mes de noviembre Rápidamente Pepe 20 segundos ¿qué ha habido? ¿qué ha habido en los toros? En la parte taurina en las novilladas está el de serial de buscando nuevos valores buscando nuevos toreros ayer empezó en Arroyo un chavo hermosillo con novillo de Huichapan también hay festejo en Tlaquepaque hay festejo en Zacatecas buscando nuevos valores para los novilleros en México hay oportunidades ahorita en el interior de la República Pues Pepe estaremos muy al pendiente y lo que sí le urge a la Plaza de Toros es una manita de gato que le inviertan una lana esperemos que con el arquitecto sordo que tiene grandes proyectos grandes proyectos a nivel nacional por ahí algo de su talento lo meten en la Plaza de México como arquitecto también porque estarás de acuerdo que sí ya es una plaza vieja pues sí necesita una remodelación tiene su historia tiene su inglandesa eso por supuesto necesita una remodelación en la monumental pues Pepe nos vemos la próxima y ya la próxima semana hablamos del Pumas que hoy juega con Monterrey pero híjole vamos a ver qué pasa fuerte abrazo un abrazo es Pepe Sabor y nos despedimos de la radio nos pedimos de la televisión